El hace una vez un lobito bueno Al que maltrataban todos los corderos El hace una vez un lobito bueno Al que maltrataban todos los corderos Había también un príncipe malo Una bruja hermosa y un pirata honrado Había también un príncipe malo Una bruja hermosa y un pirata honrado Una bruja hermosa y un pirata honrado Cuando yo soñaba el mundo al revés Todas estas cosas había una vez Cuando yo soñaba el mundo al revés La bruja hermosa y un pirata honrado Todas estas cosas había una vez Cuando yo soñaba el mundo al revés Todas estas cosas había una vez Cuando yo soñaba el mundo al revés Todas estas cosas había una vez Todas estas cosas había una vez Todas estas cosas había una vez Gracias.